Bueno, pues, tú quédate con los de Inaja, pero yo me tengo que poner ya al lío. Así que... ¿Al lío qué qué? Lo siento mucho. ¿Al lío qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, público, queremos aprender aquí en Plató a hacer helado, pero no un helado cualquiera, un helado que ha revolucionado el mundo y que tiene su origen al otro lado del planeta. Sí, Juan. Tailandia, que pita más que Andia. ¿Tú no lo habías oído esto? ¿No? No. ¿Cómo puedes vivir todavía en el año décimo de la...? Son, público, son gracias de primero de gracioso. Pues todavía me ríe. Pero es que son tan malas que me hacen gracia. Son tan malas, gracias. Ahí está la compañera apoyándome. No, bueno, a ver, no queremos hacer helados cualquiera, vamos a hacer... Es que esto es muy curioso, no solo... Cuando vea a la gente el planteamiento, en principio puede parecer fácil... Y tenemos a la persona que lo va a hacer y que nos va a enseñar, por supuesto. Y lo va a hacer, atención, perdóname, con una sartén, helado con sartén. ¿Eso es verdad? Esto es... Mirad, lavajelio. Después me lo tienes que hacer tú. ¿Y el helado luego? El helado. Ah, vale, yo que sé, me estás liando. Bueno, vamos a hacer que entre esta mujer, ¿no? Qué mala. Está con nosotros... Verónica Valle. ¡Adelante! ¡Bienvenida, Verónica! Gracias. Verónica. ¿Qué tal? Sí, ya da igual el helado después de verte. Una maravilla, que es una maravilla, muchas gracias, Verónica. Bueno, muy bien, encantado de tenerte aquí, porque creo que vas a enseñarle a Juan a hacer helados, pero maravillosos. Sí, pero hay que advertir al personal. Yo he dicho antes, voy a hacer gimnasia y tal cual para ser una auténtica licuadora humana que... ¿Qué tal no? Nada, yo, mira, patético. Va a ser que no, ¿no? Sí, un poco... Verónica, muy bien, tú has empezado fuerte. Bien, Verónica ha empezado bien, pero no, ahora en serio, pero sí es verdad que hay que tener una cierta fuerza física que tú haces algo, tú tienes que... para hacer todo esto se necesita energía. Destreza y velocidad, más que nada, sí. ¿Sí? Sí, no necesitas mucho más. Puedes hacerlo cualquiera realmente, cualquiera del público, cualquier persona con un poco de... Venga, pues voy a coger un señor al azar. Venga, no, mejor que no lo haga ella, Juan, y él sí te enseña a ti un poquito. Y esto que tenemos aquí, porque hay que decir que el helado viene desde la otra parte del mundo, como decía Juan. ¿Esto cómo arranca? Porque Phuket, que es uno de los sitios en donde tengo que ir antes de morirme, el origen está allí porque los nativos de allí hacen esto que estamos viendo. Sí, pero lo hacen en carritos, por la calle, allí es algo habitual y aquí ahora es como algo nuevo, algo novedoso. Bien, dime qué es esto para que la gente en casa se sitúe. Esto es hielo. Vale, esto es una plancha congeladora, ¿no? Sí, está completamente congelado, es escarcha, esto... ¿Y esto sería piedra? No, esto es la misma placa, ya directamente. ¿La misma placa? Sí. Eso ya se rasca, lo ves... Lo estás rompiendo, Juan. Pero no pasa nada. No, no, hay que quitarlo, de hecho hay que quitarlo, o sea que... ¿Hay que quitarlo? Sí, 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 hay que quitarlo. Sí, 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 hay que quitarlo. Si esto en Tailandia... Es que no he ido yo todavía a Tailandia, ni a Phuket. Yo estoy... Bueno, pues flipas. Mis amigos, sí, creo que hay una cueva de murciélagos que me encantaría ver. ¿Tú sí has ido, Antonio? Ahí está. A ver, ¿así? ¿Así se quita, Verónica? Bueno, más o menos. Una vez que me he quitado la escasa. Exactamente, luego habría que quitarlo entero, pero vamos, dale. Esto en sí es un espectáculo, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Un helado en el momento. Helado en el momento. Yo te pido ahora mismo un helado de fresas con chocolate negro, por ejemplo, que me encanta. Todos estos son aditamentos que lleva el helado. Exactamente. ¿Podemos empezar a hacerlo? Claro. Sí. Cuéntanos qué vas a hacer y qué ingredientes vas a ir poniendo. Pues si queréis, podemos coger primero, antes que nada, la fresa y el chocolate blanco, el kinder de chocolate blanco, ¿vale? Sí. Que es lo más tendencia total. O sea, es lo que más solicita a la gente. Exactamente, la gente. Fresas con chocolate de este. Sí, de este de aquí. Sí, vale. Ha ido justo al chocolate contraria al que le he dicho, ¿verdad? Atención, atención. Ponemos... Atención, público, porque esto es curiosísimo. Vamos a... Por favor, no lo hagáis en casa, porque no tenéis nada de esto, no lo hagáis. ¿Para qué vais a hacer el tonto ahí en la casa? Ahí vas retirando esas cartas, ¿no? Ah, que lo retires con el agujero, ¿sí? Pero bueno, a ver, me lo he dicho. Y lo hago yo encantado. Es que el agujero es pequeñito, ¿eh? Perdona, aquí hay que volar, porque si no se te congela, se te hace esto un bloque, ¿no? Exactamente, lo voy a dejar aquí. Por eso es la rapidez, público. Atención, porque es espectacular y no lo podemos... Vamos, de hecho, si cerráis un ojo, no vais al helado. Así que estar atentos. Vale. Vale, atención. Cogemos la base, ¿vale? Que es una base neutra, está hecha de leche desnatada, con un toquecito a yogur, pero muy pequeñito. Muy pequeñito. Sí, para que sea neutra y el helado sepa lo que quiere el cliente. Vale, o sea, esto no aporta sabor, ¿es esto lo que le da sabor a esto? Exactamente. Vale. Sí. Ahí, añades la base a lo que hemos pedido. Le ponemos la base, sí. Y ahí es cuando te conviertes en la licuadora humana. Ahora mismo, sí. A ver, a ver si se pica, Eva, ten cuidado. Bueno, ahora lo tenéis que hacer ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Tírale, tírale. Para que cojáis el rollito, ¿vale? Se lo voy a decir que tenemos en calle San Jacinto número 15, tenemos muchos más sabores, ¿vale? Y muchos más hilosos para poner. Por aquí. A mí no me importa nunca, de verdad lo digo, cocinar. Lo que más me molesta es atarme esto. Que lo ato y yo trae. ¡Qué asco me da, de verdad! No, 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 si es que ya es personal. Pero si te lo estrechas... ¡Joder! O sea, ya se te está quedando directamente congelado. Se congela en el momento. Vale. Vale, lo vamos moviendo porque si no se va congelando muchísimo. ¡Qué bueno! Es imposible hacerlo. Tenemos que intentar que se quede público. Ponte aquí un oído para que lo vea el público. Ahí, ahí, no, no. Ah, perdón. Porque ahí lo veía todo. Bueno, entonces no lo ves tú. Pero bueno, estaba viendo la... Aquí lo veo bien. Pero dame una cosa, Verónica. ¿Cuántas horas le dedicas tú a esto? Porque si hay que estar ocho horas haciendo esto... Para cada cliente, imagínate, Juan. No, muchas. Porque si tú ahora lo quieres de un sabor... ¿Cuándo paras de triturar? Mira, cuando más o menos está todo el mismo color... Sí. ...pues ya se supone que ya está listo. Ya tiene todo un sabor uniforme. ¡Qué bueno! Y sigue quitando la salsa continuamente, claro. Vale, esto lo que hacemos ahora es extenderlo. A ver, a ver. Lo extendemos, ¿vale? También un poquito rápido. Bueno, lo más rápido que se pueda. Y una cosa es que te molestes esto a la gente. O sea, esto para un rato se apaguarrear un rato y te lo pasas. Perdóname, Verónica. De hecho, Juan, es que dicen que ahora no solo ya el producto que consumes en sí, sino que el cliente tiene... Atención, atención, porque mira cómo lo tiene que... Así se da, se sirve. Esto es un espectáculo también que ofrecéis al propio cliente, ¿no? De hecho, somos un show, vamos. Claro, claro, ahora aquí... ¿Qué show? ¿Vale? ¡Qué bueno! Espera, es que ahora lo va a presentar, ¿no? Sí, venga. Tendríamos que meterlo dentro. De la tarnina. ¡Qué bien! De la tarnina. ¡Qué buen rollito! Sí. Tenemos mucho rollo. Sí, sí, o te lo tiras bastante, sí, la verdad. Vale. Más o menos, ¿vale? Bien, y ahora... ¿Y ahora? ¿Lo puedes todavía... ¿Le puedes echar algo a petición del cliente? Tenemos una serie de siropes, ¿vale? Por ejemplo, le podemos echar, no sé... ¿Qué quieres? Yo chocolate negro. Negro no hay. No hay la blanca. ¡Es que es muy puñeterita ella! Es que es... ¡Nutella! Venga, Nutella mismo, venga. A ver. Vale, le echamos un poquito. Sí. Así. Esto es un poquito, ¿no? Bueno. Vale, vale. Y esto es caramelo. ¿Te gusta la almendrada? Vale, ponle... También. Y así lo vamos a compartir. Uf, qué bueno, por Dios. Y además, esto no engorda nada a público a esta hora. Viene muy bien de la tarde. A ver, a ver, cuidado, cuidado, que mira que ahora lleva el toque. Por aquí, la galletita también. Y a comer. Y listo. Qué bien, y ahora Juan. Y ahora Juan, prueba tú a hacerlo. Juan, permíteme una cosa. Permíteme una cosa, Verónica. Esto tienes que estar... Estás tú en... Esto no lo puedes hacer en la calle de manera ambulante. No, claro, porque esto tiene un mantenimiento. Necesita siempre estar congelado constantemente. No, a no ser que tengas una placa y un motor que esté constantemente... Vale, o sea, que necesitas estar cerca de un local. Sí. Verónica, es que él en su casa se pone el delantal al revés, ¿sabes? A ver. Te ha acostumbrado él a guisar mucho. Bueno, hacemos algunos, Juan, o lo haces tú. No, no, elige tú los ingredientes, niña. No, yo es que siempre... A ver, pues venga, por hacerlo diferente, vamos a poner Oreo, ¿no? Esto es al final. Sí, galletas, galletas de chocolate. No, no, lo puedes poner, ponlo, ponlo. Venga, pongo. ¡No, todavía no! ¡Ay, Juan! A ver, un poquito de plátano. ¿El plátano le quitamos la cáscara? Ah, vale. ¿Se la quito? Sí. Déjame la... Pero ¿para qué le ha quitado la gracia? Que la cáscara amarga, Juan. Así. Y ahora, la base, ¿verdad? Sí. Espera, Juan, que te voy a echar la base, si no, no puedes. Venga. Yo lo que no sé es la cantidad, Verónica. Muy sugerente el helado, ¿eh? Te la meto. Echa, echa, echa. Esto ya... Echa, echa, echa. Esto se supone que es para refrescarte. Estamos todos ya como motos, niña. Ahí está bien. Juan, por Dios. A ver, vas a picar tela. A ver. A ver, no, oye, pues. Es que lo que pasa, el Oreo no... O sea, la galleta esta no la... Oye, pero tengo que hacer así, ¿no? También. Oye, que se congela. Claro, se te está congelando. La madre que lo parió. No, pero... ¡Uy! No. Date quieta, déjame. Madre mía, qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, que me lo has recordado, Eva, que... ¿Qué? Que tengo que llamar al veterinario que el perro estaba malo. A ver. A ver. Oye, es que esto se congela. ¿Una leche? Oye, Antonio. Antonio, que no te he preguntado por tu familia a la vuelta del verano. A ver. A ver. Verónica, no estás diciendo nada. No, no, no. ¿Qué va a decir? ¿Estás asustada? ¿Pero lo está haciendo muy bien o no? No, lo está haciendo... Oye, pase primero, ya ves, vamos. Que no le he dicho nada, vamos. Está perfecto. Hay que machacarlo un poquito más. Y tienes que retirar ya la escarchita que se te está... No, no, sí, sí. Si quieres, y la plata. Saca la plata, que limpies la plata. Además, me ha entrado un trozo en el ojo. Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. Claro que pasa. Es que se cree, esta se cree que, pero... Vamos. Es que Juan lo está haciendo muy bien, francamente. Oye. ¿Se congerían un helado que ha hecho Juan y medio ahí, delante? Eso está ya súper bien, ¿eh? En puesto, ya lo puedes poner arriba si quieres. Ya lo puedo poner. Pero arriba tienes que quitarle eso que si no se te... Acápale un poquillo para que no se te congene mucho. ¿Cómo que lo pase? Aquí, pásale la pala. La espátula o la pala. Vale, ¿y ahora qué hago con él? Que la pase, que la pase. Ah, aquí. ¿Te acuerdas? Para dejarlo ahí y extenderlo. Por allí también. Ah, vale, vale, vale. Y tenemos que extenderlo, vale. Así. Perdonar, es que cuando tú estabas explicando, me ha recordado a mí del colegio y es que no atendía para nada de lo que decía él. Está en otras cosas. No tenía que haber hecho eso porque se daña la plancha, ¿verdad? No. Bueno. Pues ahora le voy a dar... Venga, ya le recuerdo. Ahora lo pongo aquí. Lo más rápido posible. Mira, la gente dice, ¿qué está haciendo Juan con morcilla y con maíz? Mira, te lo digo. Cualquiera que se conecte ahora. ¿Cuánto tengo que extenderlo? Exténdelo bien. Ah, bien. Bien, bien finito, porque si no el rubro te va a salir regular. Oye, ¿cómo opina Eva sin hacer nada? Qué maravilla. Oye, yo te estoy dando ánimo, te estoy dando. Espera, no, es que lo que voy a hacer es estirarlo más para que salgan unos buenos lollitos. Pues te estoy entiendo justamente. Te digo una cosa, hago helados con la mano izquierda y con la mano derecha. Es que me da igual. A dos manos, las hace a dos manos. Oye, Juan, pues echa una pinta. Venga, inténtalo ya. Venga, vamos. ¿Lo intentamos? Venga, yo tengo confianza. Con las dos manos mejor, ¿eh? Con las dos manos una pala. ¿Los dos manos son una pala? Ahí. Presión. ¿Y mantengo hasta allí? Sí, y levántala un poquito. Así. Para que se esté... Pero no me sale el rollito. Espera, espera, espera. Ahí, ahí. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Te máquina. Antonio, que tu madre bien, dices, ¿no? Si quieres te contratamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, vale, espera. Muy bien. Pues Juan, fenomenal. Y ahora la tienes que servir. Oye, yo he hecho el rollo más grande que la pinza. A ver cómo... De hecho, necesita para tres rollos un vasito más grande. No. ¿Cómo que no? No, porque esto... Ahora le pones lo que tú quieras encima y ya está preparado para... Vale, ¿y ahora? Mira, Antonio está decidiendo lo que él quiere porque está claro que va a ser para él. Entonces... Espera, voy a poner... Pero primero se le ponía lo otro. Voy a poner... Ah, sí, es lo otro lo primero, ¿verdad? ¿Qué quieres, Antonio? ¿Hay caramelo? Y el otro, el chocolate. ¿De este? También de Nutella. Sí. Un poquito también. Sí, es darle un toque. No abusemos, no abusemos. No, no lo voy a empujar más, ni menos, porque se ha pegado como la madre... Tú me dirás cuánto más. Vale, vale. Almendras. Un poquito. Un poquito también, un poquito de todo. Pero a mí me gusta que las almendras hagan espuma al caer, ¿vale? Me parece que te estás liando, Juan. Se está mancha el gasito. Oye, oye. ¿Y qué más? ¿Qué más quieres? Ah, ya sé lo que quieres. Que no me lo has dicho por lo tímido que eres. Mira, 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 mira. Ay, qué bien, Juan. Pues sí, señor. Un golpe de... ¡Al helado! Así tienes ya. ¡Al rico helado! Se hace en el momento. Espera un momentito, que le voy a poner una gaglieta. ¡Qué de cosas! Lleva el helado. ¡Venga, mira, mira, mira! Muy bien, maravilloso. Espera, espera. Muy bien. ¡No tengo cambio! Lo has hecho muy bien, Juan. Lo ha hecho bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien. ¿Qué tiempo hace que Antonio y su familia no salen a tomarse un helado que me ha pagado con un billete, a ver, compañeros, de mil pesetas? Perdón, perdón. Tienes que salir más. Ahí está. Mil pesetas. Qué pena. O de dos mil, lo que quieras. ¿Dos mil? Tú no te has gastado dos mil en una salida en tu vida. Canalla, toma. Oye, ¿qué dices del helado? Bueno, ahora sí que hay que darle las gracias a Verónica, que nos ha mostrado cómo se hace este helado, que está arrasando esta forma de hacer helado. Súper bien, ¿eh? Que viene directamente desde Tailandia. Verónica, muchísimas gracias a ustedes por mostrarnos este show. Salgo por ahí. Juan, ¿qué tal? Pues voy a ver. ¿Bien? Está muy bueno. A ver, pruébalo. Uy, está buenísimo. Me alegro. Sí, bueno. Uy, qué bueno está. Está bueno. Sigue tú con el pobre. Bueno, un aplauso para Verónica. Adiós. Gracias. Sí, por aquí, ¿no? Gracias, Verónica. Gracias, Verónica. Bueno, te voy a quitar esto. Uy, Juan. Ahora. Madre mía. ¿Tú crees que a ella le gustaran los helados también o no? Mira, mira, mira. Porque es que si no, no vamos a poder hablar. Es que es verdad que está muy bueno. ¿Tú crees que a ella le gustaran los helados, Juan? Pues a ella le gustan todo lo que tiene que ver con la vida. Y amiga, que viene a hablarnos de la nueva temporada. Mañana arranca gente maravillosa. Viene a contarnos muchas cosas, además. Es la persona más entendida en helados que se conoce desde Orinoco hacia acá, según se entra mano derecha. Señoras y señores, con todas ustedes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gracias.